¿El responsable de haber inundado las calles de Miami con esa mierda de cocaína líquida, Hot Shot? Nuestro nuevo amigo, Tyson Lashford. El Hot Shot tiene éxito porque el subidón es más limpio, y no hay bajón. O eso dicen. Con esta prueba, puedo poner a Tyson frente al gran jurado, suponiendo que viva lo suficiente. Nick, mira esto. ¿Has encontrado a Tyson? Kai, mira esto. Tyson no estaba aquí. Era una videoconferencia. Mierda. ¿Podemos volver a conectar? Joder. Vosotros los trajisteis hasta aquí, ¿verdad? Perdona, pero al capullo que intentaban matar era a ti. Hola, Tyson. Ah, joder. Esto se está poniendo feo. Tu amigo Tapp se ha alargado. Creo que tus chicos están muertos. Joder. Mira. No son mis chicos, ¿vale? A veces les pasaba algo nada más. ¿Quién intenta matarte, Tyson? No es algo que se vaya anunciando por ahí. Dinos dónde estás. Podemos protegerte. Lo siento, pero no te creo. Maldita sea. ¿Y ahora qué? Si llegamos tarde, Tyson es hombre muerto. Central, aquí 13. Necesitamos rastrear una IP de salida. 13. Rastreo en curso. Estamos conectados. Danos unos minutos, 13. Recibido. Vamos. No les bastará con unos minutos. Así que sabemos lo que tramaba Tyson, pero no hay nada que nos llene hasta él. Arriba. Encontrada a este capullo. Mierda. Mendoza, tenemos que salir de aquí. ¿Tú crees? ¿Habéis visto esto? Estos dos polis. Mierda. No permitiremos que la poli se meta en esto. Vámonos antes de... ¡No te muevas! ¡Eh! ¿Quién es ese? Tengo al otro. ¡Mierda! ¡Aquí mismo! ¡Aquí 13! ¡Veo múltiples sospechosos armados! Entendido, 13. Actúa con precaución. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Nic, sube al coche! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Adentro! Detentive Dao. Os hemos conseguido esa localización. Gracias, central. Envíate la información. Tu amigo Tyson no sabe lo que se le viene encima. Enviaré a la posición una unidad a pie. Pues vamos a por él y nos largamos. 55, salid de ahí. ¡No queremos alertar a los malos! Recibido, 13. Derríbala, Mendoza. ¿Sabes que necesitas una orden para eso? Sed buenos, chicos. Algo me dice que te sabes de memoria tus derechos. No hemos venido a arrestarte. Tienes que irte ya. Déjame coger mis cosas. Eh, ¿te importa contarnos qué cojones está pasando? ¿Sabes qué hago todo el día? Hojas de cálculo. Hace mucho que no piso la calle. Últimamente es un todo contra todos. Y si hay un bando equivocado, parece que es el mío. No sé más. ¿Podemos hablar de esto? ¡Kari! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Vaya! ¿Tiene mala pinta? ¡Dios! ¡Dios! Muy bien. Voy a aplicar presión, ¿vale? Vale. ¡Joder! Lo sé. Lo sé. Tú aguanta. ¡Hemos venido por ti, Poli! ¿Por qué? Nick. No pienso abandonarte. ¡Que te jodan! ¡Joder! ¡Venga, vamos! ¡Kai! ¡Kai! ¡Kai, mírame! ¡Kai, aguanta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tentren en ellos, ¿vale? ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Kai! 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 ¡Joder! ¡Kai, espera! ¡Kai! ¡Está bien! ¡No estará! ¡Atacad por aportado! ¡No estará! ¡Vaya! ¿Tiene mala pinta? ¡Dios! ¡Dios! Muy bien. Voy a aplicar presión, ¿vale? ¡Vale! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Tú aguanta! ¡Hemos venido por ti, Poli! ¿Por qué? Nick. No pienso abandonarte. ¡Que te jodan! ¡Aportaigua! ¡Aportaigua, animal! ¡Aportaigua, volve! ¡Quita sea! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Quite! ¡Quite! ¡Suscríbete! ¡Kai, aguanta! ¡Cue! ¡Moi! ¡Viva! ¡Mierda! ¡Kai! 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 ¡Kai, espera! ¡Abajad por ambos lados! ¡Un arma! ¡Al suelo! ¡Al suelo a la mismo! ¡Somos polis! ¡Somos polis! ¡Está herida! Creo que es una celda. Tienes suerte de no haberte desangrado. ¡Manos arriba! ¡Ya! Buenas noches a ti también. Detective, ¿conoce a este hombre? ¿A quién? ¿A él? Sí, trabaja con hojas de cálculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!